Hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa del Colegio de Imagen Pública, en donde se estudia la licenciatura, la maestría, el doctorado y los diplomados en esta fascinante área del conocimiento, que es el manejo de la percepción, la imagen pública y donde puedes estudiarlo ya sea de manera presencial, pero también a distancia con nuestro campus global. Para más informes, visita la página imagenpublica.mx ¿Qué es el contacto visual? Si subes a los ojos a otra persona, comunicarás muchas cosas. Podrás comunicar cosas muy positivas como empatía, amabilidad, seguridad. Estamos en el mismo nivel, te hago sentir seguro, soy buena persona, pero también puedes controlar a la otra persona y en ese momento estarás comunicando autoridad, mando, poder, pero también autoconfianza. Una persona que al ver a los ojos al hablar, es una persona que también confía mucho en sí misma y genera confianza en los demás. Por eso es que es un tema que sí hay que dedicarle a algunas cuestiones muy sutiles y muy importantes que vamos a hablar el día de hoy. Primero en cuestiones básicas, pero en otra ocasión vamos a hablar acerca de contacto visual también al hablar en público y con grandes audiencias. Y lo primero que te digo es que has escuchado frases románticas como que los ojos son el espejo del alma y cuando nosotros vemos a otra persona, la tocamos. De hecho, Ben Hart dice que el primer beso se da con los ojos, genera vínculos emocionales con los demás. Reconoces la existencia del otro y el otro reconoce tu existencia. Si tú no ves a los ojos a los demás, los cosificas. Es como si fuera una planta, un mueble. Date cuenta cuando estás en el transporte público o estás esperando. No ves a los ojos y es algo más, una piedra que está ahí. Pero en el momento que dos ojos se voltean a ver y reconoces esa existencia, por eso es que son el espejo del alma. En ese momento tienes que decir mínimo un saludo, tienes que el buenas buenas famoso, pero también por eso luego hay problemas de pues el que me ve es clásico de un antro o que los ligues siempre empiezan con una mirada. Y es que ver a la otra persona, esto de que la controlamos es un momento en el cual la atención se retiene. Entonces es muy importante para captar la atención de los demás y mantener la atención de los demás. Y de los ojos se ha hablado mucho, pero poco a veces se sabe en relación a las pupilas. Las pupilas son bien importantes y tú centras tu contacto visual al hablar con la otra persona, no a toda la parte del rostro, sino directamente a las pupilas. Esto si quieres comunicar intimidad. Como datos curiosos, te puedo comentar que cuando a nosotros algo nos gusta, algo te excita, algo te está apremiando en algún sentido, las pupilas se expanden, se dilatan, se hacen grandes. Esto siempre es porque entra mayor luz cuando algo es atractivo y también cuando algo nos disgusta se hacen pequeños. Inclusive en tiempos antiguos, los comerciantes chinos de joyas al negociar se daban cuenta de esos pequeños detalles. Inclusive las prostitutas se echaban unas gotas para que se abrieran las pupilas y ser mucho más atractivas para las demás personas. Por eso una recomendación es deja de ver a los ojos y empieza a ver las pupilas. Pero ahora no es que todo el tiempo tengamos que estar viendo a las pupilas de la otra persona, sino hay diferentes tipos de miradas. Y pon mucha atención a lo que vamos a decir a continuación, porque si lo que tú quieres comunicar es verte amigable, que es decir, no agresivo, verte una persona de gran confianza, el tipo de contacto visual que tienes que hacer es el social. Este contacto visual es el que va de las pupilas, pero forma un triángulo hacia nuestra boca. Así tal cual como lo estás viendo en este momento. Entonces tú ves a la persona a las pupilas y después bajas ligeramente a la boca. Esto genera muchísima confianza, es la mirada social, porque también está la mirada de intimidad. ¿Cuál es la mirada íntima? Hace un triángulo, pero mayor. El triángulo ahora va de los ojos y hacia la parte del torso. Ve de los ojos y baja ligeramente al cuello y hacia el pecho. Y por favor, esto no tiene nada que ver con morbo, andar viendo escotes. No, es simplemente andas viendo todos los hombros y el tórax de la otra persona y eso genera miradas de intimidad. Ahora, si tú lo que quieres comunicar es gran autoridad y hasta intimidar a la otra persona, usa la mirada poderosa. La mirada poderosa, el triángulo se invierte y ahora de los ojos se va a la frente y andas viendo hacia arriba constantemente a la otra persona. Esto te va a dar a ti niveles de superioridad y de que lo estás analizando y que estás analizando también su capacidad intelectual. Estas miradas a veces intimidan, ya que estoy hablando de miradas que intimidan. Cuando una mirada intimida, si tú conoces a alguien que tiene una mirada muy, 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 muy penetrante, no la evites, sino todo lo contrario. Lo que tienes que hacer es igual aguantar la mirada, pero tú suavizarla con una sonrisa. Verás que esa sonrisa estará recompensada. Y nuestros ojos son sumamente expresivos. Quiere decir, también los utilizamos para dar a conocer emociones, situaciones por lo que estamos pasando. Decía que las pupilas, cuando algo nos gusta, se dilatan. Pero también cuando algo nos sorprende, cuando algo nos asusta, los ojos se abren como platos, se hacen muy grandes. También la boca suele hacerse muy grande. Esto quiero que sepan que tiene una cuestión meramente fisiológica. Es para que entre mayor luz, poder captar más luz, mandar información más rápido a nuestro cerebro por el sistema nervioso central. Y lo de la boca es para que entre mucho más oxígeno. Esto es cuando estamos en alerta, estamos en sorpresa. Pero igual cuando una persona te está contando algo que puedes tú dar a entender que es interesante, normalmente lo que haces es, ah, abres los ojos. Qué interesante lo que me estás mencionando. Si no es tan interesante y algún día quieres mostrar ese tipo de atención, pues ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Pero igual si los ojos se hacen pequeños, si los ojos se hacen pequeños es mucho más condescendencia, pero también reflexión. Es cuando estás diciendo, oye, también qué interesante esto que me estás diciendo. Uno sería como más como, wow, y el otro es, mira, yo no sabía ese tipo de situaciones. Por supuesto sabemos todos los emblemas faciales, como puede ser guiñar un ojo, que puede sustituir a tu palabra, contradecir inclusive a tu palabra, como que es una broma lo que tú estás mencionando. Pero están los famosos patrones de acceso ocular, hacia dónde llevas los ojos. Y miran, respeto mucho la programación no lingüística, pero a veces se abusa de esto, de detectar mentiras y ese tipo de situaciones. La psicología ya sabe que esto no es cierto al 100%, no en todas las personas, pero sí en torno al lenguaje corporal. Si una persona lleva los ojos hacia arriba, totalmente hacia arriba, pues siempre va a ser como una expresión de, ah, hartazgo. Pero qué pasa si la persona lleva los ojos hacia arriba y a la izquierda. Una persona cuando lleva los ojos hacia arriba o a la izquierda, nos da a entender que está recordando una imagen. Quiere decir, algo cierto que está recordando en ese momento. Cuando ve hacia arriba y a la derecha, es que está creando una imagen. Quiere decir, está imaginando. Cuando los ojos nada más se van hacia la izquierda, es como cuando recuerdas un sonido o captas algo de que estás escuchando o algo que pasó. Si te vas a la derecha, en ese momento estás construyendo un sonido. Estás tratando de pensar lo siguiente que vas a decir o inclusive quienes sean más musicales y quienes componen. Aquí recuerdas la canción. En este momento lo que estás haciendo es componiendo la canción. Y si la llevas hacia abajo, hacia abajo, hacia la izquierda, esto siempre es un sentimiento y estás dando un acceso a tu corazón. Esto es reflexivo. Y si lo llevas hacia la derecha, es el diálogo interno. Estás hablando contigo mismo. El contacto visual siempre tiene que ser una posición erecta. Tiene que ser a nivel de paralelismo. Ya que si tú tienes la cabeza hacia arriba y haces contacto visual, lo que comunicas es prepotencia, comunicas altivez, comunicas soberbia. Si la cabeza es hacia abajo, ya es el contacto visual, lo que comunicas es sumisión. Ahora, por favor, esto no está mal. Muchas veces te dicen, no lo hagas. Yo te digo todo lo contrario. Si tú en algún momento quieres decir, ¿saben qué? No estoy de acuerdo con esto que está pasando. Pues entonces utilizarás también tus ojos para expresar todas aquellas cosas que tú quieras connotar. Nos falta ver cuánto tiempo ver a los ojos a una persona, cómo hacer contacto visual con grandes audiencias, cómo poder crear intimidad, inclusive ante auditorios repletos. Para eso hablaremos la próxima semana de contacto visual con grandes audiencias. De momento, si quieres saber más acerca del tema, visita la página imagenpublica.mx. Aquí se encuentras todos los estudios del Colegio de Imagen Pública. Los libros llegan a la puerta de tu casa y coméntame, quiero saber qué opinas tú sobre este tema, qué temas quieres que hablemos y suscríbete a este canal. Mi nombre es Álvaro Guardoa y nos estamos viendo. Álvaro Guardoa y nos estamos viendo.